Nosotros sabíamos, estábamos citados al lugar que no correspondía, para nosotros era la Secretaría de Trabajo de la provincia, donde hubiésemos tenido que ser convocados, pero bueno, asistimos porque nunca está de más el diálogo, pensamos que quizás hubiese algún funcionario de allí, de la Secretaría, acá también en la municipalidad, pero no, nos recibieron amenamente funcionarios municipales, estaba el sector empresario, estaban los gerentes de las empresas, Mariano Moreno y Erso Urbano, y lamentablemente lo que se tiró en la mesa es el compromiso del municipio aparentemente de asistir en este caso al sector empresario, porque es una tira de monedas que nosotros desconocemos, los trabajadores por allí, que realmente si corresponde o no corresponde el dinero este, entonces sí está contemplado dentro del acta que se firmó, que lógicamente se hacen cargo a las jurisdicciones, digamos, de esta parte que le toca a los trabajadores, de la parte de revisión de los salarios del año pasado, que son estos 5.000 pesos, en dos cuotas no remunerativas, y una tenía que hacerse efectiva el día viernes, y la otra el día 26 de este mes de abril. ¿Hay colectivo o no hay colectivo hoy? Mire, nosotros les comentamos esto, que en algunos trabajadores había el espíritu de querer levantar la medida cerca del mediodía para poder transportar a la gente, a los chicos que habían ido al colegio, pero también les dije así que me vuelvan a llamar tipo 11, 11 y media de la mañana, para ver qué habíamos resuelto con respecto a esto. Bueno, se resolvió no trabajar directamente hasta que no esté el dinero, o sea, la voluntad de los trabajadores y el mandato que tiene la Unión Tramviaria de Automotores, en este caso se lo traslado yo como secretario general en la provincia, es que no se trabaja hasta que no esté el dinero depositado en la cuenta de los compañeros, así que me voy tristemente sin ningún tipo de respuesta de acá. ¿Quiénes adeudan este dinero? El sector empresario, nosotros por eso la denuncia está hecha sobre las empresas, y el paro justamente está hecho en los lugares de trabajo. Gracias. 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 Gracias.